Ahora sí, la presidenta echó la casa por la ventana con el anuncio de este megaproyecto que detonará la economía en todo México. Hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta el programa seccional para la construcción de un millón de viviendas para las familias de escasos recursos y más necesitadas. En la conferencia de prensa anunció este programa y dijo que en la región sur se construirán 351.000 nuevas viviendas, en el centro 239.400, en el centro norte 280.800 y en el norte 206.800. viviendas y abarcará tanto áreas urbanas, rurales y lugares de difícil acceso. De igual manera, hizo hincapié a los paisanos migrantes que trabajan en los Estados Unidos y quieren obtener una casa. Hoy es el momento, ya que este programa busca entregar viviendas a los que más lo necesitan. Actualmente, se está trabajando en los proyectos finales de construcción y pronto presentarán los prototipos de viviendas a elegir. Nunca se había visto este tipo de acciones en México y no cabe duda que la presidenta cumple lo que promete. Este megaproyecto de construcción de viviendas detonará millones de empleos no solo en el sur o en el norte, prácticamente detonará el empleo en todo México. Con este tipo de acciones vemos claramente que la Cuarta Transformación siempre está buscando cómo ayudar a los más pobres, a los que menos tienen. El equipo nos van a platicar sobre el programa de vivienda. Son, como lo anunciamos el primero de octubre, un millón de viviendas que vamos a construir en el sexenio, al menos, y además un millón de viviendas que vamos a regularizar. Ese es el objetivo. El millón de viviendas que vamos a construir es una parte con el Infonavit y la otra con Conavi. Es decir, para afiliados al Infonavit una parte y la otra para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos vivienda popular con un esquema de financiamiento. Ah, también está aquí Rocio Mejía, de Financiera para el Bienestar, que a través de Financiera vamos a financiar estas viviendas. Ahora lo vamos a explicar. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Con el gran gusto de presentar uno de los programas prioritarios del Gobierno de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Pues este programa ya tenemos en el proceso de elaboración un buen rato con los lineamientos que nos ha dado la presidenta. ¿En qué consiste? Partimos primero de un diagnóstico que se ha realizado ya desde hace varios años por parte de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Si recuerdan en alguna de las sesiones anteriores, hablamos de que durante el periodo pasado con el licencioso Andrés Manuel López Obrador se logró abatir el rezago habitacional en 1.5 millones. Actualmente con este gran avance, la situación actual es esta 8.9 millones de vivienda en situación de rezago habitacional, que se refiere básicamente a las condiciones de los materiales, de los servicios con los que cuenta la vivienda y así se cataloga. ¿Cuáles son los municipios donde hay mayor rezago habitacional? Los pueden ver de este lado derecho, Tijuana, Mexicali, Juárez, Ensenada, Acapulco, Centro en Tabasco, Tapachula, Iztapalapa, Cárdenas y Huismanguillo también en Tabasco. Tiene que ver también con condiciones de riesgo. Y por otro lado tenemos lo que se denomina las necesidades de vivienda por crecimiento de la población y se refiere a que para 2025 2.8 millones de viviendas se requieren por este crecimiento poblacional y para 2030 será de 6.6 millones de viviendas nuevas. Entonces, sobre esta base les pido observar el plano. ¿Dónde están entonces estas necesidades? Pues justamente en la zona sur sureste y hacia el norte es donde se encuentran las mayores necesidades y condiciones de rezago. En la que sigue, entonces, es la propuesta que corresponde justamente a la atención que vimos en el plano anterior y es un millón de viviendas nuevas. Esto hace la diferencia respecto al periodo anterior que una buena parte se dirigió a otro tipo de intervenciones en la vivienda. Y en este millón de viviendas atende prioritariamente a mujeres, jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. Y de manera muy particular, por instrucciones de la presidencia, generar un programa de vivienda en renta para jóvenes de manera prioritaria, pero también en la población en general en las condiciones en que se requieren. Además del millón de viviendas nuevas, tenemos 450 mil mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Con todo esto y a través de lo que vamos a explicar más adelante, se calcula una inversión superior a los 600 mil millones de pesos. Adicionalmente, un programa de escrituración de viviendas, como lo acaba de mencionar la presidenta, con un millón de escrituras. ¿Cómo se distribuirán las viviendas nuevas? Aquí lo podemos ver en la región sur 350 mil viviendas nuevas, en la región centro 239 mil 400, en la zona centro norte 228 mil 800 y la región norte 206 mil 800. Con ello se crearán más de seis millones de empleos directos y más de nueve millones de empleos indirectos. Adicionalmente, a todo este planteamiento estarán las acciones de vivienda nueva de Foviste y seguramente de la Sociedad Hipotecaria Federal, que falta incorporar a este programa. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las características que buscamos en este programa de vivienda nueva? Primero, la atención a la población más vulnerable de este país, la atención al rezago habitacional, la atención al incremento demográfico, la atención muy particular también en las zonas de riesgo. Hay muchas necesidades a lo largo y ancho del país de familias que requieren ser reubicadas por su condición de riesgo y también por el efecto de cambio climático que ya estamos enfrentando de manera importante. A la población indígena, a los municipios donde hay altos índices de inseguridad, mejorando el entorno, también se tiene un impacto positivo para ello y esta necesidad de vivienda que deriva de los proyectos prioritarios del gobierno de México, como son los trenes. Y para mejoramientos y ampliaciones en zonas de mayor marginalidad o marginación. Adelante, por favor. También buscamos cumplir con los siete conceptos de la vivienda adecuada que señala Naciones Unidas, que tienen que ver con los siete componentes de ubicación adecuada, contar con servicios, tener una habitabilidad adecuada. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con este concepto del derecho a la vivienda que señala Naciones Unidas. Sin condiciones de riesgo, con servicios básicos, cercanos a equipamiento, que no se vuelvan a construir conjuntos alejados de las ciudades y sin transporte. Por eso, cerca de las vialidades primarias y secundarias, áreas verdes, espacios recreativos y acordes a este concepto también de Naciones Unidas de la adecuación cultural. Adelante, creo que ahí termina. Y para 2025, ya muy particular, ya muy avanzado el programa con todos los requerimientos y en coordinación con gobernadoras y gobernadores. También 165 mil viviendas nuevas, más 100 mil mejoramientos en la zona oriente, en la zona metropolitana del Valle de México y 120 mil escrituras. Esta es la meta para 2025. Adelante, ya. Adelante, por favor. Ahora presentaremos por parte del ingeniero Octavio Romero. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todos y a todos. Si me permite. Bueno, comenzaríamos comentándoles lo que tenemos proyectado en el Infonavit para el cierre de este año, que serían créditos a sus derechohabientes, para adquisición de vivienda nueva, vivienda existente y compra de terreno. Queremos cerrar con 340 mil créditos. Créditos para construcción de vivienda en terreno propio, 14 mil créditos. Créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda, 224 mil. Y adicionalmente, y esto es bien importante, mejorar las condiciones tanto de los créditos vigentes como de cartera vencida, cambiando los adeudos de salarios mínimos por mensualidades y tasas fijas. Esto es como pensamos cerrar el 2024. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en los seis años adicionalmente a las acciones actuales? Bueno, primero que nada, construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión en un primer saque de 288 mil millones de pesos son viviendas de interés social, de bajo costo, que actualmente no se están construyendo por los desarrolladores y que van a cubrir esta importante necesidad que se tiene de vivienda. También vamos a otorgar créditos, 250 mil créditos para mejoramiento, un estimado de inversión de 20 mil millones de pesos. Esto va a ser adicional al millón de créditos para reparar, remodelar o ampliar vivienda del programa ordinario. En el sexenio pasado fueron más o menos un millón de créditos en los seis años, estamos estimando un 25 por ciento adicional. Otorgaremos créditos para población derechohabiente de bajos ingresos, incluyendo los que no están activos. Los trabajadores que no están activos en su mayoría tienen un fondo de garantía y bueno, estos también tienen derecho, van a tener derecho a estos créditos, ellos podrían no estar activos, pero pueden tener un empleo informal, pueden estarse ellos trabajando por su cuenta y o pueden darse de alta voluntariamente o reincorporarse para tener acceso a estos créditos. La clave de todo es la conformación, de acuerdo con la instrucción que nos dio la presidenta de la República, de construir una empresa constructora para disminuir costos y capacidad, tener esa capacidad de viviendas. Y se van a incluir no sólo las 500 mil del Infonavit, sino el total, el millón de viviendas, 500 mil del Infonavit y 500 mil que se están estimando para Conavi y para Foviste. Y finalmente vamos a implementar un programa de vivienda en renta con opción a compra. Este programa es importante. En inmuebles propios del Infonavit se va a disponer de vivienda asequible en el esquema de arrendamiento, en donde las rentas van a poder abonar al pago de la vivienda si el derecho habiente decide adquirirla. Esto va a ser aplicado en todo el país, pero va a estar orientado a población prioritaria. Sobre todo, mujeres, jefas de familia, jóvenes, adultos mayores y, desde luego, trabajadores independientes que se den de alta de manera voluntaria. ¿Cómo vamos a hacerles saber los detalles y la forma de acceso a los derechohabientes? Bueno, a través de las delegaciones del Infonavit en todos los estados, a través de los centros de servicio que están en estas delegaciones. A través de la plataforma tiene el Infonavit y, desde luego, con campañas de información que se van a seguir teniendo, como hasta la fecha, tiene el Infonavit. Perdón, 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 repito. ¿Cómo se va a enterar la gente? A través de las delegaciones del Infonavit en el país hay centros de servicio, tenemos 32 en el país, en cada o más. Y a través de las plataformas del Infonavit, las digitales y a través de campañas de comunicación les vamos a estar haciendo saber cuáles son los detalles y los requisitos para este programa que nos instruyó la presidenta de la República. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, Octavio. ¿Rodrigo? Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. En el caso de CONAVI, ¿qué vamos a hacer en los próximos seis años? Vamos a construir 500 mil viviendas nuevas con una inversión de 285 mil millones de pesos y vamos a mejorar 300 mil viviendas con 15 mil millones de pesos. Para esto, vamos a hacer unos financiamientos para la población de no derechohabientes de bajos ingresos. Se construirán viviendas adecuadas con todos los servicios hasta 60 metros cuadrados, es decir, con tres recámaras y todos los servicios. Habrá financiamientos subsidiados de una tasa de interés del 0%, es decir, no tendrá intereses y se realizará un estudio socioeconómico que determine la capacidad de pago del beneficiario. Se pagará una mensualidad asequible que no rebase el 30% de los ingresos del beneficiario por un periodo de hasta 30 años. ¿Cómo se ingresará? Se realizará un censo casa por casa y se abrirán unas solicitudes a través de los servidores de la Nación. La que sigue. De estas 500 mil acciones de viviendas, se impulsará un programa de vivienda en renta para jóvenes. Se construirán 100 mil viviendas para los jóvenes, para los jóvenes que tengan una edad entre 18 y 30 años. Se construirán unidades habitacionales cercanas a los centros educativos y zonas industriales. Los departamentos tendrán todos los servicios y habrá un prototipo adecuado para las y los jóvenes. La temporalidad de renta es de cinco años y podría ampliarse hasta dos años más. Una renta asequible que no rebase el 30% de las y los jóvenes trabajadores. Y para los y las jóvenes estudiantes se realizará un estudio socioeconómico que determine su capacidad de pago. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso, presidenta Claudia Sheinbaum. Financiera para el bienestar, como saben ustedes, Telecomunicaciones de México, antes Telecom, será el vehículo financiero para apoyar este gran programa de vivienda. Además de seguir apoyando con el envío, la recepción de las remesas, con la promoción del ahorro popular y otorgando los créditos a pequeñas empresas, la presidenta nos instruyó a apoyar este gran programa. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de la CONAVI, nos canalizará el padrón de personas beneficiarias, asimismo nos canalizarán los recursos para que nosotras hagamos la dispersión a través de financiera para el bienestar. Recibimos los recursos y los dispersamos ya sea de manera individual o de financiamiento directo. La financiera para el bienestar también apoyará en los dos temas, tanto de recuperación como de la revolvencia del recurso, principalmente para las personas no derechohabientes con financiamiento. Pueden acudir las personas beneficiarias directamente a nuestras mil setecientas sucursales en todo el país, ahí llevarán sus documentaciones, hacer los trámites y ahí mismo podrán hacer sus pagos. Nos firman los documentos y las cartas compromisos de reembolso. Algo muy importante es que utilizaremos el fideicomiso de esta financiera para el bienestar para recibir los reembolsos, guardarlos en un cajón específico para asignarlos a nuevos créditos de vivienda. Esto permite ir generando una bolsa que puede potenciar más recursos para otorgar más viviendas. Contamos con un área especializada en crédito y también en revolvencia. Es cuanto, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Con su permiso, presidenta. La siguiente, por favor. Bueno, en materia de escrituración y de titulación, aquí podemos ver las cifras. Inicio comentando, de acuerdo a datos del censo, algo así como 3.2 millones de lotes de viviendas en nuestro país no tienen escritura y la idea es avanzar una tercera parte, que es un logro sin precedentes en la historia de nuestro país. Al final del sexenio se tendrán por parte del INSUS, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 700 mil escrituras y se colaborará con las demás dependencias, sobre todo con el FOBISTE y el INFONAVIT, para lograr el millón de escrituras que estamos aspirando a tener. Hay que recordar, en muchos casos las viviendas se concluyen, por ejemplo, cuando son apoyadas con créditos de INFONAVIT o FOBISTE, pero no se transita hacia tener el título de propiedad y la idea es reducir también ese rezago. Pero sobre todo en materia del trabajo que hace el INSUS, son los asentamientos irregulares que se encuentran, sobre todo asentados en suelo ejidal, que son viviendas en condiciones de pobreza, de precariedad, y ahí es donde nos vamos a concentrar. Y la presidenta ha sido muy precisa en cuanto a las prioridades. Entonces, vamos a iniciar con el Estado de México como prioridad número uno. El Estado de México es el que tiene el mayor tamaño, tanto en valor absoluto de número de viviendas sin títulos de propiedad, pero también proporcionalmente y en particular en el oriente del Estado de México. Para el primer año, para 2025, vamos a llegar a más de 120 mil escrituras, muchas de las cuales serán del INSUS, pero también en colaboración con el INFONAVIT y con el FOBISTE. Y finalmente, presidenta, comentar, acompañando este programa de escrituración, sigue avanzando el programa de gestión del suelo, que lo que busca es evitar que las nuevas familias que están buscando en dónde vivir terminen en un asentamiento irregular, que tengan un lugar adecuado donde vivir desde el principio. El programa de vivienda, un millón de viviendas, una parte para quienes son afiliados sin FONAVIT, otra parte de vivienda popular a través de la CONAVI. Ya cuándo pueden registrarse, etcétera, lo vamos a ir informando también aquí en la mañanera. Buenos días, presidenta. ¿Escucha? Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito del tema de la vivienda, que son muy ilustrativos los datos que se proyectan en toda esta planeación, aquí también se ha expuesto en algún momento el tema de la vivienda para migrantes. Hay muchos migrantes que expresan que quisieran regresar a México y que incluso en algunos casos abandonaron sus cuentas o dejaron sus cuentas del IMSS, de alguna prestación social formal y a veces preguntan sobre esto y para poder participar, para poder ser incluidos en estos programas que bien se han comentado aquí y que son de diversos lugares del país. Efectivamente, por ejemplo, Financiera para el Bienestar tiene un contacto a través de sus propias funciones para las remesas, para todo este tipo. Incluso preguntan mucho cómo es que podemos ahorrar Financiera para el Bienestar, que es parte de la información que se ha proveído, que es a través de abrir una cuenta, una tarjeta, incluso el envío de las remesas, etcétera, y preguntar si estos mecanismos pudieran servir precisamente para poder abrir, no sé si un programa o dentro de estos programas, incluir a los migrantes. Y dentro también en el tema de la vivienda, bueno, ya se ha comentado el tema de Acapulco. Por ejemplo, presidenta, pues hay lugares como en Chalco, el Estado de México, que usted estuvo, bueno, en ESA, pero la parte suroriente, que está Chalco, donde se han asentado muchas viviendas, pues es un problema a largo plazo que se puede solucionar a corto o mediano, pero después a largo plazo vuelve a ser la problemática. Yo había leído algún experto en el tema de Chalco, por ejemplo, y que las colonias que se han inundado ahora en estas épocas de lluvia, en pasadas semanas, decían que ahí iba a ser imposible el tema estructural, por ejemplo, que tenía que ser el tema estructural porque iba a ser muy complicado, por ejemplo, el aumento para sacar el agua, el tema del drenaje. Ahí se están haciendo estudios al respecto. ¿Y qué pasará con otras zonas, por ejemplo, donde se abandonaron viviendas porque solamente era especulación? Se ponían a mucha distancia, tres horas del trabajo, no había servicios. ¿Qué pasará con todas estas zonas, presidenta? ¿Se tiene algún censo? ¿Se va a hacer algo al respecto? Serían mis preguntas primero en el tema de la vivienda. Sí. Octavio, ¿quieres comentar de quienes salen del Infonavit y ahora se les va a poder generar la condición para que puedan asociarse nuevamente? Sí, hay trabajadores que están no activos y que van a poder reactivarse. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, algunos de ellos no están activos en este momento, pero pueden reactivarse o pueden iniciar con sus aportaciones. Entonces, esto queda englobado dentro del programa de vivienda y sí lo estamos pensando. Tanto en Infonavit como en Conavi, por supuesto, nuestros hermanos migrantes que quieran regresar, estará abierta la posibilidad para ello. Si alguna vez cotizaron al IMSS o al Infonavit y quieren regresar y recotizar y entrar al programa de vivienda, hay esa posibilidad. En el caso de Chalco, estuvimos el sábado en el Estado de México. Yo planteé en los 100 puntos un programa especial para el oriente del Estado de México. El oriente del Estado de México, particularmente los municipios de mayor urbanización, porque también hay una parte como Atenco, que tiene una parte rural, los municipios que están completamente urbanizados. Vamos a hacer un programa especial que tiene varios objetivos. Es una zona de alrededor de 10 millones de habitantes en el país. Tiene niveles de pobreza extrema. Me comentaba la maestra Delfina que ahora que ocurrió la inundación de Chalco, que ella estuvo recorriendo las calles, pues hay familias asesinadas en un solo cuarto y condiciones de vivienda que queremos mejorar. Esta zona tiene problemas de acceso a agua potable. No quiero decir que es lo único en el país, pero se concentran 10 millones de habitantes. Es la única zona en el país donde hay esta concentración de número de habitantes y que tiene este rezago en los servicios públicos, además de la vivienda y derechos, como educación o como salud. Entonces, tienen problemas de acceso a agua potable, drenaje, porque además es una zona que se hunde por la extracción de agua desde hace mucho tiempo. Problemas de acceso a la vivienda, pavimentación, iluminación pública, movilidad. Muchas de las familias que viven ahí trabajan en la Ciudad de México o en otro municipio del Estado de México, recorren dos horas de un lado a otro. Entonces, este programa nos sentamos con los presidentes municipales electos que entran el primero de enero, con la maestra Delfina, gobernadora del Estado de México, y las distintas secretarías del gobierno federal. El objetivo es hacer un programa integral. En el caso de Chalco, el presidente dejó una obra en curso, que es un colector, para disminuir los riesgos de inundaciones, pero tenemos que hacer un programa de drenaje, de acceso a agua potable, de vialidades, de movilidad, de repavimentación, de iluminación, de senderos seguros, de seguridad, de vivienda. Por eso vamos a destinar particularmente el próximo año la mayor parte del presupuesto de mejoramiento de vivienda para el oriente del Estado de México. Entonces, es un proyecto de seis años, en donde cada año estos habitantes puedan ver cada vez un mejor nivel de vida. Nada más para puntualizar, presidenta, en el tema de los migrantes, bueno, que ya ha mencionado la respuesta, muchas veces lo que les llega a pasar, de acuerdo a todo lo que hemos luego escuchado periodísticamente hablando, es que ellos tienen ganándose la vida ya, el tema de las remesas, pero luego dicen, podemos comprar, pero nos han hecho mucho fraude, porque estamos acá y bueno, pues si tenemos aún a nuestra mamá, papá, a ellos también les dan, pues es fácil defraudarlos. Por eso creo que a través de instituciones, como bien se han marcado aquí, pues hay una seguridad, porque, por ejemplo, el tema de Finavien, el tema de toda esta infraestructura de las instituciones que se les puedan brindar, dicen, nosotros sí podríamos estar pagando, sí podríamos estar depositando, pero esa ya es una seguridad que es a través de instituciones. Nada más era una precisión respecto a los migrantes. Mi segunda pregunta, presidenta, usted ha mencionado aquí, de hecho ya han preguntado, compañeros, compañeras mías, respecto al tema laboral. Bueno, es toda una problemática, porque en varios casos se ha arrastrado o las plataformas que usted ya ha comentado, las aplicaciones, la falta de seguridad social para quienes laboran ahí, etcétera. Es muchas aristas en torno a la problemática muchas veces que se tiene. Y otra de esas que es a la que le quiero preguntar en este entorno y en este contexto es a la gente que tiene edades entre 40 y 60 años. Me sorprende mucho porque sí hay, nos comentan muchísimo en la calle respecto a este tipo de situaciones con las empresas, porque dicen, nosotros queremos laborar, pero ya no nos aceptan. Y donde aceptan está muy precario o no hay seguridad o son marginados en muchos sentidos, porque como no hay una regulación, dicen, bueno, en todos lados usted rechazan, pues aquí hay esto y si quieres, obviamente en detrimento de derechos laborales mínimos, dignos para la gente. Entonces dicen, bueno, yo estoy de acuerdo que la pensión universal, todo esto que ha apoyado enormemente, pero hay gente que dice, pero yo quiero trabajar. Y bueno, pues ahí preguntarle si en todo este contexto que se pueda estar asumiendo como reformas, como cambios, en este contexto del segundo piso de la cuarta transformación, se pudiera estar contemplando medidas, obviamente desde el propio, la Secretaría del Trabajo, desde la propia ley, para que pudiera ser ayudada a toda esta gente, que es un buen universo en torno al tema laboral. Y si me permito, apunta una última pregunta. Sí. Vamos a invitar al secretario del Trabajo. Vamos a presentar una iniciativa de ley para apoyar a las y los trabajadores de aplicaciones telefónicas. Muchas personas que no encuentran un trabajo formal, a partir del crecimiento de la entrega de comida a domicilio o productos a domicilio, se contratan a través de aplicaciones telefónicas. La mayoría de estas aplicaciones son extranjeras. ¿Cómo hacen para no contratar formalmente a los repartidores, las repartidoras? Los contratan como socios de la empresa. En realidad no son socios porque tampoco hay reparto de utilidades. Entonces, los hacen socios y tienen un ingreso básico después a través de la propina que da quien recibe el producto. Muchos de ellos en la mayoría de las ciudades del país, ciudades medias, ciudades grandes, reparten en motocicleta, algunos en automóvil, algunos en bicicleta, otros incluso caminando y también tienen muchos problemas de accidentes de trabajo. Entonces, el objetivo es que tengan seguridad social y que se regule esta forma de contratación para beneficio de las y los trabajadores. Se estuvo trabajando desde hace tiempo ya tanto con los repartidores, repartidoras, con los trabajadores como con algunas plataformas. Esta propuesta de ley la vamos a presentar este mismo mes. Entonces, va a venir el secretario del Trabajo para presentarla. Y por otro lado, en efecto, hay otros dos, digamos, sectores muy importantes. Uno es el de trabajadores y trabajadoras de la limpieza, principalmente mujeres, que son contratadas a partir de empresas se contratan a la empresa y la empresa provee el servicio. Y también tienen condiciones laborales precarias, ganan el salario mínimo la mayoría de ellas porque son mujeres, la gran mayoría también hay varones, también hay hombres, pero no tienen, por ejemplo, horarios de comida o algunas circunstancias que incluso en toda la campaña me estuvieron manifestando. Entonces, también ahí vamos a entrar a un proceso de mejora de las condiciones laborales por ley. Y la otra es mujeres, hombres, en efecto, de 40, 60 años o mayores que no tienen tanto acceso al empleo. En los tres casos tenemos las propuestas y le voy a pedir a Marat que venga para presentarlo. La otra que preguntaste y es importante. Durante el periodo principalmente de Fox y Calderón, Infonavit se dedicó a construir viviendas alejadas de los centros urbanos que muchas de ellas están abandonadas. Se habla incluso de 600 mil viviendas abandonadas o incluso algunas que han sido ocupadas por quienes no son los dueños originales y que ya viven en estos lugares. Y Octavio tiene la tarea de hacer un programa para poder resolver esta problemática. a diferencia de entonces que en realidad era un programa para las inmobiliarias, era un programa de desarrollo inmobiliario en donde quienes se beneficiarían fueron empresas inmobiliarias que incluso algunas de ellas quebraron porque no estaba planteado en términos del derecho a la vivienda, no estaba planteado construir viviendas a través de desarrolladores inmobiliarios también con mucha corrupción y especulación. Entonces, hay que dar una solución a esas viviendas, a esas 600 mil viviendas, lo vamos a presentar porque Edna y Octavio están trabajando sobre ello, pero este programa es completamente distinto. Si se fijan, estamos pensando en terrenos donde se construyen las unidades habitacionales cercanos a los lugares de trabajo donde haya servicios, donde haya acceso a transporte público y el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quien más lo necesita. Ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo, no el construir viviendas por construir viviendas, que esa es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la cuarta transformación. Buenos días, presidenta. Gloria Carpio del periódico Diario Imagen. Respecto a lo de la vivienda, ¿qué va a pasar con una familia joven o estudiante que adquiera o obtenga una de esas viviendas, el millón que se van a construcción en su administración? ¿Qué pasa si se queda sin trabajo, incapacitado o bien fallece? En el caso de una familia, si se trata de la jefa o jefe de familia que llegue a faltar y que sea el sostén de ese hogar, ¿qué medidas en esos casos contempla ese ambicioso programa de vivienda? Evidentemente habrá reglas de operación de los distintos programas. Estamos en el diseño del programa de vivienda en renta para jóvenes. Al considerar que es la población más vulnerable de este país, la que más requiere estos apoyos, comentaba el director de Conavi, Rodrigo Chávez, primero, a quienes se dan el financiamiento. Cero tasa de interés a 20 años, donde no puede rebasar el pago 30 por ciento de su ingreso. Para renta tendrá que diseñarse otro esquema. Hemos dado muchísimos créditos y subsidios en la Ciudad de México, donde se ha demostrado que la población más vulnerable es la que mejor paga y sólo en condiciones excepcionales como fue el COVID se extiende a una situación diferente, pero habrá consideraciones especiales en función de la razón por la cual no se podía pagar, pero en la elaboración de esas reglas estamos y convencidos de que esto, de que la gente más vulnerable es la que paga más puntual y sólo condiciones excepcionales. las preveremos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, María, a ver, hay uno de vivienda por ahí, ¿no? A ver, quien tenga preguntas de vivienda muy rápido, acá. Páramo. Sí, son algunas dudas acerca del tema de vivienda. Usted conoce perfectamente en la Ciudad de México hay una reserva territorial todavía, pero aquí el tema es el costo del terreno. Igual en la zona metropolitana de la Ciudad de México, una de las razones por las cuales se fueron muy lejos estos desarrollos es que el costo del terreno era muy bajo en la periferia, porque en la zona más cercana al Distrito Federal, Ciudad de México, es carísimo. Entonces, mi pregunta es si se quiere hacer precisamente esta dinámica de llevar la vivienda a las zonas donde haya mejores servicios urbanos, transporte, escuelas, comercio, etcétera, ¿cómo se va a resolver el tema del costo del terreno? Porque sigue siendo el costo comercial el que priva. Entonces, el gobierno, ¿cuál va a ser la estrategia que va a tener a través de la compra del terreno a precio comercial o algún otro esquema de los cuales el gobierno puede echar mano para obtener ese terreno, construir vivienda en zonas cercanas, al menos al transporte público? Primero es la reserva territorial del propio gobierno o los gobiernos estatales. Ahí estamos concentrando la primera parte. Hay incluso reserva territorial quiere decir un terreno, un terreno que es del gobierno federal, de distintas instancias del gobierno federal o del gobierno o de los gobiernos estatales para poder ser donado para vivienda y si no se compraría el suelo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fui jefa de gobierno hicimos varios desarrollos habitacionales a través del Instituto de Vivienda. Uno de ellos está en Atlampa, Atlampa es una zona cercana al centro de la ciudad, era un terreno de Pemex. Entonces, ese terreno de Pemex se limpió porque estaba contaminado y ahí se construyeron las viviendas de campamentos que estaban desde 1985. Así, ETNA tiene ya cerca de tres meses junto con todas las instancias de la Secretaría de la Sedatu que está revisando cuál es la reserva territorial que quede cerca de las zonas urbanas para que puedan desarrollarse estas unidades habitacionales. Infonavit tiene sus propias reglas pero también hay reservas territoriales de Infonavit y si no se compraría suelo que sería digamos a costo del gobierno para que se pueda desarrollar la vivienda económica. Segunda duda es en las láminas alcancé a ver que se va a constituir una empresa constructora del gobierno. Me gustaría saber cuándo tendríamos ya los detalles de cómo se va a llamar quién la va a dirigir y cuál será su mecanismo de operación. Sería esto precisamente de trabajar para obtener el suelo la reserva territorial pero además esa empresa va a comprar los insumos los materiales contratar el personal cómo sería el manejo de esta empresa que hasta donde yo recuerdo el Infonavit entrega créditos para que uno compre a través de una empresa constructora pero es la primera ocasión que yo tengo idea de que el gobierno va a construir casas y cuál sería su presupuesto a futuro. Sí, es una iniciativa que viene desde el gobierno del presidente López Obrador fue una de las iniciativas que se enviaron el 5 de febrero del 2024 es un cambio constitucional entonces primero tiene que darse el cambio constitucional para que Infonavit tenga esa atribución después viene una ley secundaria y ya el modelo de cómo se desarrollaría. Octavio ha estado pensando o en el equipo hemos estado pensando en varias opciones una es la construcción total es decir formar la empresa constructora vinculada al Infonavit y que construya toda la vivienda otra es que adquiera los materiales todo de manera transparente para que no haya ningún problema que adquiera los materiales cemento varilla etcétera y que también puedan participar en la construcción ya brindando los insumos la materia prima desde el Infonavit y la otra es continuar con los procesos actuales en donde se den créditos para la construcción de vivienda con desarrolladores inmobiliarios en el caso de Conavi que son las viviendas para todos aquellos que no tienen Infonavit que son viviendas que esto es importante porque el modelo de la Conavi es se les va a dar un crédito de 0% de interés a pagar en 20 años o 15 años y que no paguen más del 30% de sus ingresos y estamos pensando en familias de escasos recursos que también puedan tener acceso a la vivienda en este caso pueden también firmar convenios con la empresa del Infonavit que les permita acceder a estas facilidades ¿cómo lo vamos a hacer? ya tenemos el modelo ahora que pase la reforma constitucional y la ley secundaria ya venimos aquí a la mañana a explicarles con todo detalle cómo funciona esta empresa y por último con el tema de la reunión que tuvo el fin de semana el objetivo es vivienda de bajo costo el objetivo es vivienda de bajo costo para que las familias mexicanas y particularmente las y los jóvenes tengan acceso a la vivienda se tendría perdón ahorita que hace esta acotación idea de cuánto costaría una vivienda con este esquema que está planteando estamos hablando desde 700 mil pesos hasta un millón 200 mil sería no sé metros cuadrados el objetivo es que 60 metros cuadrados si son un poco menores tendrían que ser para estudiantes por ejemplo las viviendas en renta pueden ser un poco más pequeñas estudios pero en general se busca que tengan lo mínimo indispensable y por último ya comenté ahorita algunos detalles acerca de la temas generales de la reunión que tuvo con alcaldes de la zona metropolitana del Estado de México a mí lo que me interesa saber es qué se va a atacar primero porque en la zona periférica de los municipios de la zona metropolitana literalmente falla todo absolutamente todo si no es el pavimento es el abasto de agua es el drenaje es la recolección de basura la vialidad la movilidad todo falla qué se va a atacar primero presidenta porque son más de 20 municipios son más de 10 millones de habitantes es literalmente entrarle a urbanizar un país completo en términos estrictos y qué se va a hacer primero mejorar las vialidades el abasto de agua ese es justamente el proyecto integral que estamos que vamos a desarrollar no vas a pavimentar en donde después vas a arreglar las la distribución de agua potable tiene que entrar primero uno y después el otro y la idea es que se junten los fondos o sea que el municipio ponga una parte que el Estado de México ponga otra parte y otra parte el gobierno de México sería un tercio cada uno ya lo vamos a presentar cómo estaría porque hay municipios como los Reyes La Paz que su presupuesto es muy pequeño hay municipios como Ecatepec que su presupuesto es mayor porque en los Reyes La Paz viven determinado número de habitantes y la distribución presupuestal está vinculada o la fórmula tiene que ver con número de habitantes o Ecatepec que tiene 1.8 millones de habitantes entonces no podría ser igual entonces por eso es el desarrollo del proyecto integral y ya lo vamos a ir presentando y es para los 6 años ¿y nos esperaríamos hasta que tomen posición los alcaldes o se van a dar antes sí, a partir de enero de los nuevos alcaldes algunos repitieron otros son nuevos gracias bueno, ahora sí cerramos con Vida Saludable gracias Gracias por ver el video.